Se viene la biopic sobre el Carlos. Ya se confirmó que en junio comenzará a rodarse esta serie que tendrá tan solo ocho capítulos. De hecho, ya hay discordia con los demás herederos. La polémica por la serie, ¿con qué tiene que ver? Conmigo no se contactó nadie. Realmente no se están respetando mis derechos, ni los míos, ni los de Carlitos, ni los de Máximo, porque los tres tenemos derecho, obviamente, a decidir si queremos que se haga la serie o no. Si hay uno para hacer una miniserie, menes, ¿no? Qué interesante ver esas imágenes que uno las tiene guardadas en la memoria. Se levanta la faz de la tierra, una nueva y gloriosa nación. Roba la pelota Menem, se la va llevando, se mandó un pase atrás. Doble de Uranga, Uranga lo felicita. Desde el primer minuto de mi gestión, afirmé que considero a la corrupción como un acto de traición a la patria. Me confundí a discurso. Carlos Menem fue típicamente peronista. Era un caudillo popular con un carisma sobresaliente. Yo no quiero imaginarme si entré en emergencia un avión con un gabinete arriba, el presidente de la nación, la corrida cambiaría. ¿Cuánta flota de aviones podemos comprar con esa corrida? ¿Cuánto van a rezar que se salve el presidente del gabinete? No me hago cargo. Menem podía hablar de cualquier cosa. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratófera, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina en Japón. Y bueno, yo lo dije con fundamento, si ya habíamos llegado en aquella época a la luna. La verdad que hay que reconocer que Menem fue a todas luces un presidente que tenía claramente un proyecto de país. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento uno, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. Son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento uno está extraído de sus muchos discursos. Dice así, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El expresidente que iba a quedar caracterizado por lo que fue, por ejemplo, el plan de convertibilidad, el famoso uno a uno. El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. La interna familiar se desató en la familia de Carlos Menem. ¿Vos volviste a hablar con su lemita? No me interesa hablar con su lemita. Está regarcando, la garcó a Antonella, la garcó a Máximo, regarca a mí. Es una traición. En el momento ya hace casi un año, su lemita presentó la sucesión que lo único que había de mi abuelo en vida era una cuenta bancaria de 250 pesos, que dice que era lo único que tenía él en vida. Parece que quedaron afuera del usufructo, de las regalías, de los dividendos, de todo. La idea es que Carlitos Nair, Antonella y todo el caso Boloco entre en la segunda y tercera temporada. Con su lemita no tengo ninguna clase de relación y tampoco me interesa tenerla. Me hizo mucho mal y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Y es una persona con la que directamente no se puede arreglar absolutamente ninguna clase de vínculo ni nada. En mi vida yo siempre busqué el cariño a ellos durante 25 años. A ellos lo que siempre les molestó es que yo tuviera que heredarlo de mi papá. Toda la presidencia de Menem será parte de esta biopic donde no faltarán amores y desamores. Se armaban cenas especiales en la Quinta de Olivos, Moria Kazan era la que se encargaba de organizarlo. ¿Cuál era el don? ¿Cuál era el arma de seducción de Menem? ¿Quién tenía Menem que las dejaba? Lo que voy a decir y voy a repetir la frase que le escuché a varias de estas famosas puntualmente es era en su momento un gran amante. Igual me dijeron que era terrible la cama, no te dejaba hacer nada, hacía todo él. ¿Quién te dijo eso? Qué aburrido. Las chicas. No, qué aburrido, no. Era como una rana negra que no paraba de moverse. Era como una rana negra que no paraba de moverse. ¿Quiere que le diga una cosa? Está más huemoso ahora que antes. No digas. Ah, sí. Yo conozco por lo menos... Y bueno, con cuatro años más de presidencia y por los seis. Conozco por lo menos diez mujeres que están locamente enamoradas de usted. Pero ahora vi un corte. Que me presenté una, por lo menos. Estaba sintetizado ahí todo lo que era, bueno, lo que se conoció después como la pizza con champán. ¿Qué me dejó Menem? Te cuento. Mucha gente emocionada. Gente que no tenía una moneda, hizo plata. Gente que no podía viajar a Miami, viajaban a Miami como ir a Ciudadela. No compraban de una videocassetera, compraban 14 videocasseteras. 270 plazos. ¿Sí? Y una jubilación que más o menos. Y una jubilación que más o menos. Un presidente que siempre buscó tratar de unir al pueblo argentino, pero que también tomó decisiones. Muchas de ellas son motivo de críticas. Esta es la figura de Carlos Menem. A favor o en contra. No, no, que se murió. Ya era hora. Vendió el país, vendió el país. Está muy enojada, está muy enojada. ¿Qué le pasa con los peronistas? ¡Se murió! ¡Se murió! En el historiador, ¿no? Que dijo que en todos los gobiernos hubo corrupción, menos en el propio, obviamente. Y Cristina, no, no se rían. Los fueros parlamentarios no son una búsqueda de no terminar en la prisión. ¿Qué es la acusación que se le hace a usted? Yo creo que en todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción.